Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les traigo un nuevo video nuevamente hablando de nuestra querida región de Latinoamérica más específicamente lo que está sucediendo en Venezuela bueno, como pueden ver, en el mapa que tengo entre los modelos globalistas entre la pugna de los distintos modelos globalistas, puse a Venezuela en rojo que como saben, rojo es el modelo chino azul siendo el modelo, más bien celeste, el modelo occidental ¿y por qué es ese cambio? lo hice porque están llegando noticias desde el país caribeño de justamente un viraje muy fuerte a ese modelo lejos ya de los momentos más álgidos del chavismo la Venezuela de Maduro está preparando la rendición total al capital internacional el panorama es bastante simple si nos desprendemos de los discursos políticos y relatos oficiales y opositores hay que entender que hubo un proceso de cambio muy grande durante el gobierno de Hugo Chávez un conflicto muy interesante, muy difícil, duro entre parte de la burguesía venezolana y el gobierno esto fue porque el gobierno llevó a cabo políticas distribucionistas y en realidad gran parte de esa burguesía estaba acostumbrada a recibir de lleno los ingresos petroleros entonces como el gobierno de Chávez llevó parte de esos ingresos a gran parte de la población venezolana esto fue visto como una declaración de guerra lo que a su vez llevó a que Chávez se radicalizara más en su discurso e intentara construir un modelo alternativo al que había en Venezuela el modelo venezolano siendo un modelo muy similar al que había en Arabia Saudita o en los países que dependen de la exportación del petróleo el intento de Hugo Chávez fracasó por distintas razones eso daría para un video aparte pero una vez que muere Chávez y llega Maduro al poder otro modelo empieza a presentarse como el más viable este modelo toma en cuenta el ascenso de la llamada boliburguesía es decir, una burguesía muy cercana al gobierno nacida del seno del gobierno y que ahora se convertía en la victoriosa dentro de esta lucha de clases en Venezuela ¿Qué está pasando? Bueno, Maduro tiene un problema muy grande una contradicción inmensa entre un discurso todavía pseudo-revolucionario y la realidad esta contradicción se está haciendo insostenible y acá entra esta nueva ley que está impulsando el gobierno de Maduro la ley de zonas económicas especiales y esta ley hay que entenderlo como lo que es la bandera de rendición ante los mercados internacionales y también hay que, otra aclaración la llamada a los países que están bajo el modelo chino para apoyarlo aún más que lo están apoyando al gobierno de Maduro Entonces, ¿cómo sería este cambio que está impulsando el gobierno? Bueno, este cambio significaría que Venezuela adopte de lleno lo que yo llamo el modelo chino el cual combina un fuerte control estatal políticas nacionalistas en lo cultural con, en el lado económico, el capitalismo más salvaje y la participación en los mercados internacionales En cierto sentido, uno podría decir que Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela quieren ser Xi Jinping en el primer caso y el Partido Comunista Chino en el segundo caso Hay voces opositoras es decir, opositoras al gobierno de Maduro que sin embargo están apoyando este proyecto dándose cuenta que más allá de la parafernalia socialista la nueva ley significaría un cambio de modelo hacia la normalización del capitalismo a la China Si vamos al 2020 tienen que recordar que hubo una asamblea constituyente Y esto no significó la ida a un modelo socialista o comunista mucho menos sino el primer paso antes de adoptar de lleno el modelo chino Y justamente para elaborar esta propuesta de ley los parlamentarios estuvieron la experiencia de China, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre otros Y cito En el caso venezolano van a desarrollarse bajo la rectoría del Estado No planteamos el libre mercado ni la aplicación de teorías neoliberales Vamos a tener al Estado como regulador y garante de que los proyectos de inversión conduzcan al incremento y la diversificación de las exportaciones y que éstas sean del desarrollo industrial nacional como elemento clave Según explicó un diputado oficialista Bueno, acá hay que entender que detrás de esta cierta rimbombancia la idea es clara Ir al modelo chino en el cual es el Estado el garante de las ganancias de los capitalistas Y un aspecto que resalta rápidamente es que no se toca lo que sería el aspecto laboral No se sabe mucho del aspecto laboral que es escondido por el gobierno porque obviamente se busca presentar la competitividad de los paupérrimos sueldos venezolanos que están a un nivel bajísimos y que realmente son competitivos en el mercado internacional Entonces esto si se lleva a cabo que lo veo que es casi imposible que no sea así va a llevar a un realinamiento político de hecho en Venezuela Por ejemplo, el diputado opositor Javier Bertucci apoya la ley mientras que la izquierda venezolana en general se opone a la ley ¿Y qué digo cuando digo la izquierda venezolana? No estoy hablando del partido gobernante el PSV sino estoy hablando del partido comunista y otras agrupaciones de izquierda que son, digamos así sinceramente de izquierda Entonces un buen ejemplo de esto sería el diputado comunista Oscar Figuera que es fiero opositor a esta ley y que al mismo tiempo es censurado en los medios de comunicación públicos dominados por el Estado venezolano lo que es otra muestra del rumbo el cual eligió el gobierno venezolano y Maduro así que tenemos este nuevo desarrollo del proceso venezolano que la verdad es un desarrollo hacia el modelo chino es claro esto no hay ningún lugar a dudas que esta es la intención del gobierno de Maduro y de un modelo chino en el cual el Estado domine de manera muy grande a la población en el cual haya zonas económicas especiales donde los sueldos sean paupérrimos donde el control sea extremadamente fuerte donde no haya lugar a las protestas ni sindicalización y con esto tanto atraer inversiones directas hacia el país como también reincorporar al país en el esquema internacional y esto nos muestra varias cosas nos muestra que un desarrollo autónomo dentro de un mundo globalizado es extremadamente difícil o casi imposible otra cosa que nos muestra es que si un nuevo modelo tiene que surgir va a haber muchos otros que lo intenten y vayan a fracasar yo creo que Chávez y el gobierno de Chávez intentó o por lo menos Chávez específicamente no sé si la figura que lo rodeaban pero sin duda Chávez intentó darle lugar a nuevas ideas con respecto a cómo se debía organizar la sociedad y la economía y esto se encontró con la realidad y la triste realidad venezolana del subdesarrollo la falta de educación la falta de infraestructura bueno y un montón de otras carencias que hizo imposible además también hay que decirlo partía tal vez de premisas que son imposibles en el mundo actual entonces nos deja la incógnita ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿se puede ir hacia otro lado? ¿se puede eludir el capitalismo en el mundo actual? ¿se puede eludir el poder del mercado internacional? ¿se puede intentar combatir el capital financiero internacional? lo que nos muestra Venezuela es que por lo menos un país como Venezuela no lo puede hacer queda en la duda si otros países con mayor población con mayores recursos recursos más diversificados con una población de mayor nivel educativo y con otras cosas tal vez lo pueda hacer de hecho uno podría ver en Rusia tal vez un intento de esto al crear su propia infraestructura inclusive su propia internet como China también tiene su propia internet en cierto sentido intentar ser autónomos en lo máximo posible de lo que sería el mundo global integrado por esto es realmente muy difícil y bueno y acá eso también nos presenta la pregunta si no es mejor crear un modelo que de hecho use a la globalización para mejorar el nivel de vida de la gente y que al mismo tiempo pueda trastocar esta nueva jerarquía de poder nacida esta globalización porque hay que entender que no todos los países son iguales en esta globalización hay países que están arriba hay países que están en el medio hay países que están abajo lo analicé muchas veces en este canal y como último también nos deja la lección de que bueno inclusive el diputado oficialista lo decía uno puede no ser neoliberal uno puede estar inclusive retóricamente en contra del libre mercado pero esto no necesariamente significa que uno esté en contra del capitalismo como nos muestra China que tiene un estado muy poderoso donde no hay democracia donde no hay libertad de expresión donde no hay lugar para las protestas organizadas de trabajadores por lo menos no las dejan o por lo menos están muy controladas por los indicatos oficialistas y el estado mismo pero esto no significa para nada que el capitalismo no pueda funcionar de hecho funciona muy bien en China y Venezuela quiere copiar el modelo para tanto los que están en poder mantener el poder y al mismo tiempo integrar a Venezuela para que también la población por lo menos logre ciertos ingresos que hoy en día bajo el bloqueo norteamericano y en parte de otros países no puede hacer así que bueno esto es lo que está pasando en Venezuela esto es lo que está pasando en Latinoamérica con respecto a la globalización y al mundo económico financiero internacional así que bueno espero que les haya gustado el video pongan un like si les gustó y también les dejo la pregunta ¿creen que esta nueva política económica del gobierno de Maduro va a funcionar o no? bueno los leo en los comentarios gracias a todos y especialmente a los que colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo y también aparecer en los agradecimientos finales del video vemos pronto saludos chau 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 chau